Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar ahora de un nuevo código de avería. Dentro de la caldera que estamos hablando, la Vaxi Roca Victoria Condens, pues hay un grupo de códigos y dentro de ese grupo el código específico. Vamos a hablar del grupo H01 y el código el 21. ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, pues que la temperatura es elevada en la impulsión o en la salida de ACS. Entonces nos bloquea, ¿no? Para evitar escaldaduras, pues nos hace este bloqueo. ¿Por qué puede ser? Bueno, la circulación no sea la suficiente, ¿no? Y se está poniendo el intercambiador, ¿no? Ya sabéis, primario, nos calienta secundario, que es el de ACS. Bueno, pues estamos teniendo ese problema, ¿no? Bueno, bolsas de aire, importante, siempre lo digo, que vigilemos estos detalles. La misma sonda de temperatura nos está dando un valor erróneo. Y la placa electrónica, pues claro, está funcionando la caldera porque la sonda nos está diciendo que el agua todavía no ha alcanzado la temperatura adecuada cuando está saliendo ya cociendo. Bueno, miramos con el polímetro, cableado, todas estas cosas, miradlas. El ciclo de desaireación también, ¿eh? Vale, todas estas cosas es importante que las tengamos en cuenta, ¿vale amigos? Chao.